Y ahora las miles de familias migrantes que llegaron a nuestra región en autobuses podrían enfrentar un futuro aún más incierto. Esto luego que el distrito al parecer decidiera recortar algunos servicios, así como cerrar uno de los refugios que había establecido. Rosbelis Quiñones buscó respuestas de la ciudad y nos acompaña aquí en el estudio con los detalles. Rosbelis. María René, al parecer el cierre del refugio para migrantes ubicado en el Hotel Days Inn en la avenida Nueva York estaría previsto para finales de esta semana. Y según nos contaron varias de estas familias, hace días comenzaron a vaciar el lugar en busca o hacia otros refugios. Según la administración de Muriel Bowser, desde noviembre nos llegan a DC autobuses con migrantes provenientes de estados fronterizos, lo que ha planteado un panorama diferente para la capital. Nosotros entramos a Estados Unidos el 2 de este mes. Sin embargo, hoy durante un recorrido conversamos con varias familias migrantes que aseguran llegaron hace solo días a la capital. Fuimos ahí, alzamos, a ver si nos recibían ahí, nos tuvieron ahí tres días nada más. Estoy durmiendo en el carro con mis dos hijas porque nos sacaron de ahí y no tengo más a dónde más ir. Un vocero del Departamento de Servicios Humanos de DC, que supervisa a la oficina de migrantes, nos dijo que siguen ayudando a las familias que llegan, agregando que otros dos refugios, Harbor Light Reception and Respite Center, permanecen abiertos y que el primero al momento alberga a unas 223 personas. Tomen en cuenta las personas que acaban de llegar o que vienen llegando y tomen las medidas que ellos tengan que tomar. Según cifras oficiales, la ciudad ha invertido más de 59 millones de dólares en servicios para migrantes como vivienda y comida. Alrededor de 9 millones de ese total han sido reembolsados por el gobierno federal. Pero, ¿qué pasará con el financiamiento a futuro? La oficina de migrantes continuará recibiendo fondos. Nuestros residentes han sido muy claros, quieren que esa oficina sea un espacio humanitario que ayude a la gente y esa siga siendo nuestra misión. En octubre, nosotros les informamos sobre presuntos desalojos de migrantes de los refugios de la ciudad, el rechazo hacia esta medida por parte de algunas organizaciones que ayudan a estas personas. Hoy los migrantes creen que aún no es momento de cortar definitivamente con las ayudas. Usted lo va a conseguir aquí en las 6, 7 de la mañana, que duerme más de 15 familias, 10 familias ahí en carro. Aseguran que aguantan la situación hasta recibir una oportunidad. Le pedimos el permiso de trabajo para trabajar, para no estar más en los refugios, para no hacer un peso para acá para el gobierno. El gobierno del distrito ha dicho que tanto el Departamento de Servicios Humanos como las organizaciones con las que trabajan siguen conectando a los migrantes con diversos recursos, incluyendo aquellos de carácter legal. Es el reporte, vuelvo contigo.